La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen los juzgarán, y con la medida que midan, los medirán. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano? Déjame quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo. Hipócrita. Sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el suyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde queremos que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, descubra los pensamientos e intenciones de tu corazón, y los haga rectos, los oriente hacia la salvación. Y en ese sentido, hoy, hemos escuchado en el Evangelio de San Mateo un llamado de atención fuerte. ¿Por qué juzgas? No juzgues y no serás juzgado. Porque para juzgar, tienes que mirarte primero la paja que tienes en el ojo. ¿Con qué cara le decimos a los demás que tienen que corregir esto o aquello cuando nosotros no lo hemos corregido? El Señor demanda y nos reprocha la hipocresía que muchas veces vivimos, porque exigimos algo que no hemos dado, que no hemos cambiado, que no hemos mejorado. Pero, qué fácil es exigirle a otros. Pero, qué difícil es exigirme a mí mismo. Qué fácil es criticar a otros. Pero, qué difícil es criticarme a mí mismo. ¿Y por qué es difícil? Sencillamente porque me he vuelto conformista. Si te ha pasado esto que te acabo de decir, entonces es el momento de evaluar, examinar y comenzar a cambiar y mejorar. Porque, ojo, esto no se trata de criticar. Se trata de corregir con amor. Y de corregir primero yo. Esto no se trata de juzgar. Se trata de ayudar. Porque para juzgar, mandar y criticar, ya hay bastantes en este mundo. La pregunta es, ¿y tú? ¿Estás viendo bien? ¿O tienes alguna paja en el ojo? ¿O una viga? ¿Estás viendo bien? ¿O estás entretenido viendo los defectos de los demás? Si quieres ser santo, ocúpate de ser santo. Y lo demás vendrá por añadidura. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más. Y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¡Gracias!